Tengo ganas de tenerte amor Con mi corazón temblando suspiro Yo no sé por qué será, qué será Pero no me animo Tengo ganas de tenerte amor Pero no me animo, pero no me animo Tengo miedo que me digas no Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Todo lo que está pasando conmigo Es una sorpresa grande contigo Yo no sé por qué será, qué será Pero no me animo Tengo ganas de tenerte amor Pero no me animo, pero no me animo Tengo miedo que me digas no Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Tengo ganas de tenerte amor Pero no me animo, pero no me animo Tengo miedo que me digas no Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Por estar enamorado Pero no me animo, pero no me animo Pero no me animo, pero no me animo Yo no sé por qué será, qué será Tengo miedo que me digas no Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Tengo ganas de tenerte amor Pero no me animo, pero no me animo Tengo miedo que me digas no Tengo ganas de tenerte amor